Señores, tenemos hoy nosotros aquí en el estudio al abogado, al doctor Cándido Simón, y con él vamos a estar debatiendo muchos temas que no solamente tienen que ver en este sentido, sino con muchos otros. Vamos a escuchar el corte y de ahí en adelante vamos a debatirlo. Es que el corte lo vamos a hacer más adelante. El tema entonces que vamos a tratar ahora es el tema, no del disco de Charlie Rodríguez, del papelito, sino de un recibo sin ITEBI, sin contabilidad fiscal y sin nada, que se hizo un manuscrito y se firmó sin sello y ningún elemento que adorne posiblemente el origen del documento. Pero tiene todos los visos de ser original y de tener credibilidad. Nuestra compañera Nuria Piera lo utilizó noche en un comentario magistral en el noticiario de NCDN al final de la noche, donde se observan las firmas de la magistrada Huilda Reyes y del señor Valera, donde se sustenta, según el texto, de la devolución de un dinero, se dice la cuantificación, cuántas papeletas de tanto y otras informaciones que resultan incriminatorios, como una gente cae en la ingenuidad o la temeridad de firmar un documento de ese tipo. Oye, en ninguna parte del mundo yo había visto una cosa parecida a esa. Por eso yo estoy hasta en la veracidad de eso, Franklin, en un punto determinado. A mí me gustaría darle paso de inmediato a Cándido Simón, que le agradecemos que esté con nosotros en la mañana de hoy, iniciando Enfoque Matinal, donde tenemos tantos temas que tocar, pero principalmente, y en inicio, Cándido, su opinión de esto que ha aparecido en el día de ayer y ha alcanzado un revuelo en todos los sitios. Bueno, gracias. Nada, buen día. Me alegra que hoy sea Viernes de los Negros. Oye, tenemos varios... Por fin, un día... Lo está datando... Tenemos varias semanas negras para la justicia, Cándido. Lo está datando, doctor. Es terrible, la verdad que es impactante. Yo te confieso que cuando vi esto me impactó bastante. Por lo siguiente, hace mucho tiempo que vengo asumiendo que esa jueza, esa jueza en particular por sus características y la característica incluso de sus decisiones, era una de las reservas del sistema de justicia porque se atreve a garantizar derechos. Pero este documento da cuenta de lo siguiente. Primero, de que cometió una ingenuidad al recibir el dinero. Vamos a verlo así. Déjenme seguir siendo cándido. Segundo, de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia desde principios de este mes sabía que eso había pasado. Porque la información que leí es de que ese documento de la devolución de 275 mil pesos como avance de un remanente por 350 mil, Dios mío, habría sido entregado o devuelto por Abuelas Reyes en presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Porque una información que leí en el Caribe esta mañana, que no pude ver en el programa noche, este que estaría firmada, firmado también por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero a su vez lo corrobora una versión que le dio en esta misma semana diciendo que efectivamente eso había sucedido como lo había denunciado el Procurador General de la República. Eso toma un ribete trascendente. Por lo siguiente, en el Consejo del Poder Judicial, lo que preside el magistrado Mariano Germán, evidentemente fue donde se delató esta situación que involucraba o involucra a un miembro en ese momento del Consejo del Poder Judicial. Y el Procurador General de la República ha dicho, ese miembro del Poder Judicial que renunció, yo dije que lo habían hecho renunciar. Él dijo que no, pero evidentemente fue que lo hicieron renunciar. Tengo el dato de que hubo una discusión muy fuerte en ese momento, hasta de aprehensión de sacarlo preso de ahí, si no renunciaba. Entonces eso significa que lo hicieron renunciar. Esa es una información que me llegó. Lo que importa retener es que desde el principio del mes el presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura que preside el presidente de la República, que es el que nombra a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, entre otros a él, que lidera el Consejo del Poder Judicial, no sé si Trevárenlo se entiende bien, tenía conocimiento de que eso estaba pasando. Y otra cosa, tenía y tiene conocimiento de que ese juez, juez consejero, también extorsionaba, según la denuncia del procurador, a otros jueces y protegía a otros tantos involucrados alegadamente en actos de confusión. Yo por eso digo, el Consejo del Poder Judicial, por eso dice el escarceo, estaría descalificado para ahora juzgar a esa jueza. ¿Quién la va a juzgar y ella no ha renunciado? Ese es un tema disciplinario que ya tomaría ribetes de tipo penal. ¿Cuál juez del país, óigame bien, cuál juez del país le va a garantizar el derecho a esa jueza? A esa persona, ¿quién se lo va a garantizar? Y otro detalle, país, resulta que si le presentan acusación, el testigo estrella es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Óigame bien, si le presentan acusación a Valera Arias Valera y a la magistrada Reyes, a Huildas Reyes, el testigo estrella es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Dígame usted, ¿qué juez va a excluir esta prueba? Pero si la prueba es válida, no importa quién la presunta va a llamar. Óigame usted, óigame usted, ¿qué juez va a descargarla? Óigame bien, ¿eh? ¿Cuál juez le va a garantizar el derecho a la presunción de inocencia? Resumen del tema. El presidente, este es un asunto de Estado. Esto no es relato. Por casos como este, hay un juez preso del Tribunal Supremo de Panamá en este momento. Por casos parecidos, acaban de arrestar en Brasil al líder del partido de gobierno en el Senado. Óigame bien, al líder del partido de gobierno en el Senado. Que me disculpe Reinaldo Pared, pero digamos que el Reinaldo Pared Pérez de allá. Oiga, sí, acaban de arrestarlo y el empresario más reputado de Brasil por un tema de corrupción. Y destituyeron y están presos, guardando prisión, el expresidente de Guatemala y la vicepresidente. Señores, este tema es serio, este es un tema de Estado. Cándido, en este caso entonces, quien dice ser el representante o el apoderado legal de la defensa de la magistrada Reyes, el doctor Tomás Castro. Inicialmente, según pienso que es el protocolo de la investigación y del expediente, tendría que solicitar una autentificación de la firma comparándola con firmas anteriores. Y eso lo haría el INACIF. A ver si se corresponde con la firma original de la dama. Sí, sí, eso es fácil porque el INACIF es una dependencia del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República. Ministerio Público que liderea el Procurador General de la República. Y si no confían en eso, porque el Procurador es denunciante, entonces puede hacer una experticia privada. Hay buenos técnicos. Ahora, Cándido, yo comentábamos nosotros, bueno, comentaba yo con Elisa, Frank Lee estaba en el aire en ese momento. Decía, caramba, pero un recibo, quienes han hecho cualquier tipo de cosa o recibe, un recibo tan detallado, eso a mí, a mí me trae como suspicacio. Y yo, pero ven acá. O sea, yo que usted, o quiero preguntártelo a ti, Cándido, ¿tú crees que, o sea, tal vez haya sido tan, tan ilusa, una cosa que haya escrito hasta en calidad de juez? O sea, a mí me parece como raro ese recibo. Mira, aquí se dio un tema... No quiero cuestionar nada, pero me parece raro. Sí, sí, sí. Todo llevaría a pensar de que eso fue bajo aprehensión. Óigame, usted firma el recibo o de aquí sale para la cárcel. Digo yo, especulando, ¿no? Pero no, parece, o fue ingenua, de buena fe, en consecuencia, eso es un componente a su favor, o fue bajo la aprehensión de que firmaba el recibo, o sería arrestada en el momento, lo cual pudo ser. El otro componente es, ¿en qué lugar se hizo ese recibo? Hay una pregunta que ahora debe responder el presidente de la Suprema Corte de Justicia y quiero insistir en el punto, porque nosotros hemos hecho una propuesta. Esto está ya fuera del marco del Poder Judicial porque está deslegitimado para ponderarlo. ¿Quién le entregó o le habría entregado ese dinero que Arias Valera le entregó a ella? Porque Arias Valera no tendría, pienso yo, que no es primo hermano ni pariente de el... Él es un intermediario. Parecería, todo indicaría que alguien le entregó ese dinero y el otro componente es, ¿para qué? Y esa es la razón por la que yo digo que por convicción y por conveniencia no hace sentido con un pergente. Por convicción, bueno, ya es un tema de criterio particular, por conveniencia, porque si usted no le renta su trabajo, venga y haga lo que hago yo, que no me va mal. Sí, ese es mi parecer desde el punto de vista profesional. Pero además, óigame, lo mal, lo que comienza mal, termina mal. La información que ha circulado es que la juez habría dispuesto la ordenador de la libertad del regidor de Pedro Gran y él sigue privado de prisión, con la agravante de que todo indica que van a revocar esa decisión. Entonces, perdió su dinero y seguiría y pierde la libertad, con el componente de que ahora se le contamina todo el proceso y las consecuencias previsibles son catastróficas para él. Miren, el presidente de la república tiene que convocar al Consejo Nacional de la Magistratura. Este es un tema de Estado porque concierne al desmantelamiento prácticamente de la credibilidad del órgano del Estado o el poder del Estado encargado de mantener la paz y la seguridad jurídica de la gente. El impacto que tiene esta situación en cuanto al Poder Judicial manda que el Consejo Nacional de la Magistratura, que preside el presidente de la república, convoque de urgencia el Consejo. Cuando se lo propusimos en abril de este año que convocara a una cumbre porque veíamos venir lo que estaba pasando, uno ejerce esto y lo que hacemos día a día, el presidente no hizo caso. Ahora se le propuso formalmente que convocara al Consejo, se ha insistido en eso. Alguien dice, bueno, no tiene caridad, que si la tiene o no la tiene. Óigame, por lo menos hay mensaje a la gente de que algo hay que hacer, de que hay una ventanilla abierta. Hay que mandárselo porque un sistema de justicia deslegitimado como va hacia el precipicio, el Poder Judicial en la República Dominicana, genera más violencia, más inseguridad. Ya el embajador de los Estados Unidos, que no es solo un diplomático, un embajador, el de Haití inclusive, porque hay gente brava con el embajador norteamericano, pero cualquier embajador tiene el derecho de, en nombre del Estado que representa, decirle al Estado donde está, a los órganos correspondientes, mire, yo represento a este país y entre otras cosas, tengo la misión de promover que los empresarios de mi país inviertan en este y promover que se le den facilidades para la inversión, con transparencia. Y resulta que los empresarios de mi país me están diciendo que sienten inseguridad para invertir en este, por lo que está pasando. Cándido. Quizás él se excedió en cómo lo dijo, porque me dicen que es muy directo, pero cualquier embajador tiene esa calidad jurídica institucional para hacerle saber al país correspondiente, quizás a través de Cancillería, bueno, por la vía. Para hacérselo saber al Estado de que hay situación, de que en su país se está sintiendo lo que está pasando en este, y aquí hay mucha inversión norteamericana, y aquí hay inversión de haitianos también, de empresarios haitianos. Lo digo porque hay gente que estima que el embajador americano tiene más categoría institucional que el haitiano. No, son iguales todos. Todos tienen el derecho de denunciarle al país lo que está pasando. Esto manda que el presidente tome partido. La gente de Cándido no estuvo en desacuerdo con todo lo que dijo el embajador de los Estados Unidos en el marco de ese almuerzo. Pero hay otro aspecto legal que me gustaría tratar contigo antes, voy a cerrar el tema de Huilda Reyes. Esas sentencias dictadas por esa jueza, ¿pudieran estar siendo revisadas de ser encontrada culpable de una situación tan grave como la que se le acusa? No todas, no necesariamente, porque los demás a quienes ella haya garantizado sus derechos, usualmente concurcado por muchos fiscales que preparan mal los procesos, que ese es el otro componente que hay que considerar, no es un tema solo de los jueces, es un tema del poder judicial como conjunto. Hay dificultades en todas las áreas, en todas las áreas. Eso no significa necesariamente que una gente que haya llevado su proceso bien, que esta jueza le haya garantizado sus derechos porque ella es una jueza garantista, ahora vayan a resultar afectados por una situación particular. No creo que, bueno, se puede revisar para, no para revocarla necesariamente por esto, sino para ver si en aquellos casos también hubo alguna situación de corrupción. Ok, cándido, pero la procuradora fiscal titular del distrito tiene muy buen olfato. La gente que convive y vive en los palacios de justicia y que se mueven los pasillos y que va a los baños y huelen las cosas desagradables. Ella ya se había olfateado que de ese tribunal iba saliendo a disposición que iba a poner en libertad al regidor de Pedro Obrán. Y se anticipó a esto que está pasando ahora y lo dijo. ¿Qué elemento de juicio tendría la titular Jenny Berenice Reynoso para haberla hablado con tanta propiedad en ese momento? Si todo el mundo lo sabía aparentemente, menos nosotros. Mira, cuando esa fiscal vino aquí con esta carita de bebé, muchos abogados consideraron que ella no tenía calidad. Y yo la conocí desde Santiago, donde ella era la punta de lanza cuando era ayudante en esa ocasión del entonces procurador fiscal de Santiago. Y Jenny Berenice era la fiscalía prácticamente, más un equipo de ayudantes también, que ella coordinaba en el área de litigio y era la punta de lanza. Es más, le decían Jenny prisión en Santiago, porque regularmente solicitaba prisión y la conseguía. Y subía a los estrados a pelear. Sí, ya viene entrenada y después fue fiscal titular de Santiago con muy buena imagen. Es que Jenny es una litigante. Si quieren que lo diga de manera un poco más directa, Jenny es una guerrera. Ella tenía conocimiento de que había problema en ese proceso. De hecho, les recomendó a los fiscales el día del habeas corpus que las recusaran. Ella discute generalmente con su equipo de fiscales que litigan temas trascendentes. Se reúnen y los discuten. El dato que tengo es que ella se maneja con mucha democracia con ellos. Ella recomendó, pero señores, recusenlas, que hay problemas. Estamos escuchando lo que está pasando. Creo que me pasé. ¿Me pasé? No, 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 está bien. Hay un policía que estaba ahí. Se están escuchando lo que está pasando. Pero ustedes no oyen. Magistrado, pero pérez, es recusar. Eso como que luce chicano, dijo uno de ellos. Y decidieron no recusarla. Cuando regresaron a su despacho, con el moco hacia abajo, como el pavo en estos días. Sí, los pavos están protestando. Dicen que coman cerdos, que qué problema es. Bueno, pero el punto es que me comentan que cuando regresaron con esta situación, ella les dijo, se los dije. De manera que cuando ella habla con tanta fuerza en este caso, es porque tenía conocimiento de que había situación. Por ejemplo, en el caso Díaz Rúa. En el caso Díaz Rúa, cuando ella recusa a la jueza Cristo Cristo, dijo una frase que impactó. Es que yo tengo la información de la computadora de cuál de los abogados se redactó la sentencia que usted tiene previsto firmar. Así, ¿eh? De hecho, cuando presentaron la denuncia contra ella, por ofensa a la jueza y cuantas cosas. Ella dijo, no, 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 vamos arriba, llévenme a juicio. Eso debiera ser a Huilda ahora. Pedir eso. Sí, vamos a juicio. Pase lo que pase, sáquenme detenida ahí, pero vamos a delatarlo todo. Porque esto tiene que ser catástrofe. O sea, no podemos seguir en ese escenario. Se necesita sacar toda la podredumbre que hay en la justicia para poder llegar a la juzana de la cesta. Yo quisiera, Cándido, que entonces escuchemos esta historia que tenemos para que la comentemos. Porque alguna catarsis tenemos que hacer. Se da el caso ayer, precisamente, este diputado peledeísta, Francisco Mato, que denuncia que tiene un listado de más de 100 fiscales. Un desastre. Vamos a escuchar este... Exactamente. Para el exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, el recibo que obtuvo en exclusiva la directora de NCDN, Nuria Piera, es una importante pieza en contra de los acusados. La categoría es de evidencia. Prueba es cuando es admitida por el tribunal. En principio es una evidencia. Tiene que ser analizada y discutida en el tribunal. La ex jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, Aguilda Reyes y Arias Valera, firmaron el documento cuando la primera le devolvió al ex juez los 350 mil pesos que éste le había entregado como avance del pago para liberar a de los Santos Solís. Esto sucedió en momentos en que Reyes le confesó al presidente de la Suprema Corte de Justicia que recibió el dinero en cuestión. No deja de ser una prueba, pero lo importante es que en esta ocasión esas pruebas se sometan a la jurisdicción correspondiente pero cumpliendo con el debido proceso que de una u otra forma ampara a todo imputado. Pero ciertamente se trata de un hecho escandaloso. El ex miembro del Consejo del Poder Judicial Arias Valera ha sido señalado como cabecilla de una supuesta red de sobornos dentro del Poder Judicial. Este miércoles, durante una rueda de prensa, Valera proclamó que no existían pruebas en su contra. Y es que aún el Ministerio Público no presenta cargos por estos casos. Giovanna Núñez, NCDN. Exactamente, tal como decíamos al protocolo, al inicio, el diputado Francisco Mato habló de 100. Vamos a ver la historia entonces. No solamente al procurador, he hablado con alguno de ellos, con nombre y apellido. En Sosuba, Puerto Plata, Barahona, San Juan de la Maguana, en San Cristóbal, como acabo de decir, en San Pedro de la Maguana, en Higüey, donde quiera que hay muchos presos. Que haya activismo económico. Hay jueces y fiscales corruptos. Esa es la verdad. Nuestro rol de fiscalización, también vamos a demandar que públicamente el Congreso Nacional intervenga en la posibilidad de que esta gente rinda en cuenta, este poder del Estado rinda cuenta al Congreso Nacional de las acciones de los jueces. Señores, yo creo que es casi una irresponsabilidad salir con eso ahora. ¿De quién? De todos en el Congreso. Que son quienes tienen el poder de interpelar, porque si la justicia no puede rendirle cuentas al país, ellos tienen que rendirle cuentas al Congreso. ¿Pueden interpelar a quien al Procurador General de la República, por no haber hecho lo que Mato le pidió? Interpelar, ¿por qué no? Hablar con el Procurador, hablar con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, ellos tienen el poder para meterlo ahí y pedirle que rinda cuentas. Cándido, primero habría que saber qué trámite inició el Procurador General de la República con Bolívar Sánchez para investigar la denuncia. Saber que se avanzó, que no se avanzó, si se hizo, si no se hizo. Cien fiscales, tú hablabas de que este sistema tiene muchas debilidades por todos los lados desde donde se vea. ¿Qué opinión te merece esa denuncia? Mira, me consta que la jurisdicción disciplinaria del Ministerio Público ha procesado muchos fiscales y ha cancelado muchos fiscales por gestiones precisamente de la Procuraduría. Bolívar Sánchez, que es el inquisidor del Ministerio Público, ha hecho procesar muchos fiscales. De hecho, si ustedes se revisan recientemente, por investigaciones que hizo Bolívar Sánchez y tramitó un requerimiento de medida de coerción contra el yerno de un procurador general que lleva casos muy sensibles, de cuyo nombre no me voy a recordar. No te quiere. No, no, no. Como dice el Manco de Lepanto. ¿Y qué pasó en sede judicial? Que lo pusieron en libertad. Pero bueno, yo soy pro libertad. Pero eso debió implicar que ese procurador general que lleva casos muy sensibles a o renunciara o B fuera sustituido en la función o C fuese suspendido porque si el marido de mi hija lo imputan de tramitar el levantamiento de una orden que yo he gestionado internacional contra un sospechoso que anda prófugo y lo dice un compañero de trabajo mío Bolívar Sánchez ese tema toma carácter y el procurador general de la República debió intervenir y no lo hizo. Pero sí han gestionado y han procesado a muchos fiscales ahí. Ahora el tema es el siguiente miren para el área de la policía que es la puerta de entrada a la justicia penal la puerta de entrada a la justicia penal es sede policial y los organismos de investigación con fines penales DNCD y otros organismos mira recientemente señores imputaron no sé que ha quedado eso a un general activo de las Fuerzas Aéreas y las Fuerzas Armadas y cinco oficiales superiores con rango de teniente coronel y coronel más mayores y cuantas cosas alegadamente involucrados en este tipo de temas hay miembros altos oficiales de áreas sensibles de la DNCD que fueron extraditados hacia los Estados Unidos o se fueron y están siendo procesados allá por estar involucrados según las denuncias en el tema del narcotráfico cada día cada crimen trascendente del país surge un miembro o ex miembro de las instituciones de seguridad y investigación es decir y ahora tú me dices cien fiscales y hay dos fiscales o tres procesados por temas muy trascendentes entre otros de narcotráfico supuestamente involucrados en ello usted tiene policías DNCD fiscales y jueces involucrados alegadamente en estos temas ¿saben qué significa eso? el sector justicia está en serio problema y se torna en un asunto de estado y la justicia no tiene mecanismos evidentemente legitimados en este momento para dirimir la situación que le concierne no puede porque el hecho de que en presencia del máximo representante de la justicia del poder judicial en el país se haya dilucidado estas cosas hace prácticamente un mes y no lo soltara él que debió ser el máximo representante del ministerio público que lo hiciera público con una denuncia de lo que ya sabía el presidente de la Suprema Corte de Justicia y no saliera hasta ese momento significa que hay legítimas razones para considerar que hay que buscar un sitio donde dirimir esto y me parece que el Consejo Nacional de la Magistratura es el lugar como propuesta porque no basta con derribar edificios hay que reconstruirlos como propuesta yo digo el Consejo Nacional de la Magistratura que es el que evalúa el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y evidentemente en el en el Consejo del Poder Judicial el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que están allí ha sido muy precario porque el Poder Judicial el Consejo del Poder Judicial tiene como misión esencial esencial oiganme bien evaluar la calidad de las decisiones de los jueces el rendimiento perdón las decisiones no el rendimiento para decidir su recomendación de su de su ascenso o su movilización a otras áreas y además de eso es como especie de el gobierno administrativo de los jueces el Poder Ejecutivo de la parte administrativa del Poder Judicial lo tiene el Consejo del Poder Judicial y además de eso el Consejo del Poder Judicial es el juez de los jueces si la conducta ética de los jueces la evalúa la pondera la investiga y la procesa el Consejo del Poder Judicial que decide responsabilidad o no de los jueces en términos éticos es la jurisdicción disciplinaria de los jueces esas dos grandes funciones gobierno de los jueces más juez de los jueces da cuenta de que ese órgano tiene bastante poder y resulta que está contaminado por esta situación ¿qué hacer? lo dejamos así pero no estamos no estamos dando cuenta que el Poder Judicial se encamina vertiginosamente hacia el desricadero si esto continúa sin respuesta vamos a perder todo lo que se ha logrado porque en este momento óyame bien en este momento los demás jueces tienen miedo están asustados óyame bien hay pánico en el Poder Judicial miedo a soltar a una gente que esté preso ilegalmente o arbitrariamente porque a garantizarle derechos a las personas que están privadas de libertad o que sean sometidos para fines de privación de libertad ¿por qué? porque nadie quiere meterse en esto o sea fíjense la ODS expansiva nadie quiere coger una vuelta no viene la ODS expansiva que tiene esta situación hay que buscar una solución Cándido ¿está el presidente de la República prácticamente compelido a cambiar o el Consejo de la Magistratura compelido a cambiar al presidente de la Suprema Corte de Justicia? Mira este no es el momento para eso lo que sí tiene calidad porque hay un tiempo que dice la propia constitución la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura que dice que cada seis o siete años hacer una evaluación de desempeño y decidir si se mantienen o los retiran o los retiran de cargo la convocatoria deberá ser el próximo año ahora desde ese punto de vista ahora bien ahora bien pero la constitución dice evaluar el desempeño no solo cada siete años si la constitución está sujeta a interpretación sería cuestión de interpretar para bien o para mal en qué consiste evaluar el desempeño y si tú puedes hacerle si el Consejo puede hacerle evaluaciones periódicas porque por ejemplo el Consejo del Poder Judicial que preside el magistrado Mariano Germán tiene un departamento que va evaluando el desempeño de los jueces periódicamente como a Croarte que va evaluando el desempeño de los comunicadores y de los artistas y al final creo que en marzo del año siguiente al pasado al tanto entonces hace una premiación al tanto doctor sí a veces me invitan a la cosa roja porque soy asesor de ellos en algunas ocasiones en algunas gestiones pero bueno lo que importa es que te van evaluando todo el año bueno y el Consejo de la magistratura no debe ir evaluando permanentemente los jueces de la Suprema Corte de Justicia para al final decir usted se queda usted se va porque aquí tengo una evaluación que da cuenta que usted lo hizo bien aquí tengo una evaluación que da cuenta que usted no lo hizo bien entonces eso implica hacerlo periódicamente yo digo que por eso ante esta situación si tiene calidad el Consejo para evaluar el desempeño en este momento y entonces mandar un mensaje de aliento al país si quieren hacerlo con una cumbre donde comparezca la sociedad civil bueno también que convoque el Consejo a la cumbre para nosotros aportarle propuestas de solución porque no basta con demoler hay que redificar y no siento que haya como propuestas la nuestra es que el Presidente de la República no se mantenga indiferente ante una situación que está pasando porque nos está desmantelando el servicio de justicia y estamos perdiendo lo que habíamos avanzado sin dudas hasta este momento gracias doctor y más que todo por la propuesta que eso yo creo en eso lo que hay que hacer no solamente crítica o análisis propuesta también porque el problema lo conocemos todos las soluciones poco las aporta muchísimas gracias que bueno